Música Se fue la luz, gracias amigos Se fue la luz en el top Música Entra la actriz, doble de riesgo Música Se agarran entre extra Música Y ahí entra el bebé, el bebé te encuentra Música Ahí entras tuya, tú te habías metido por el desagüe porque no entrabas por la puerta Saliste por el baño Música Música Sale por cualquier tubería pero sales en la discoteca Música 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 y me llaman eres tú satanás qué ha pasado y qué haces en la discoteca ese perro maldito desgraciado con ella vamos parece un paraguas Oye, perro basura Maldito desgraciado Oye, basura desgraciado Al menos timbra ¿Qué cosa quieres acá? ¿Quién es esa estúpida? Ahorita me lo dices antes que me raye y mande al bebé Ráyate entonces, ráyate Te estoy diciendo que le quites el tablero al bebé ahora Mira, juega Charly, mira cómo está quedando ¿Quién es esa estúpida? ¿Quién habla? Hála de bien, hála de bien Cállate, cállate ¿Quién es tu imbécil? Mira a su madre, ¿qué me has hecho? ¡Imbécil madre! ¡Va a ver bronca! Toda la vida es así, ¿no? Tú, ah, toda la vida es así Él no es mi hijo, porque atrás está su padre Lo sabía que me ganó con él Lo sabía Toda la vida es así Te he dicho que no me siga, no me busques Tú, lárgate con tu padre, ¿eh? ¿Qué? ¿Te ha comado? ¡Cállate la boca! ¿Perdón? ¿Soy tu mujer o qué? ¿Cuál mujer? ¿Cuál mujer? Esto yo creo que no quiero nada Pepe, dejate, güey, vas a ver ¿Por qué me sigues siguiendo? Amorete la loca que me sigue, ¿te acuerdas? Te dije Perdón, primero voy a hablar contigo Vuelve para acá Vuelve para acá ¿Vuelve para acá? No, no, a mí no me reyes Vamos a discutir Delante, delante del bebé, estúpido ¿Ah? Respetame, porque ni una menos Yo te mato, mierda, ¿toy sano? ¡Amenazada! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Papá! ¡Ságanle la puta madre! ¡No, no, 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 no! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡No, eso es un marado! ¡Vente si querés! ¡Yo tengo un doble de riesgo! Hay otro bebé He dicho que no quiero nada Hombre, soy tu viejo Bueno, a mí me lo estamos reproduciendo con la lluvia Bueno, bueno, me he aumentado bastante flautas No le tuve a rodar Esa es la que me asciada ¿Qué? ¿Cuál era? Háblale bien de mi jermita No le voy a hablar porque es una de sus caras de hogar Eso que hay es una roba huevos, ¿qué hable? Háblale, Manuel ¿Qué has dicho, estúpida? De mamá y dime mi cara ¿Cómo dices? Ay, mira, jermita Disculpa, me salió el varón Jermita, cucha Ahí, entreguéme ¿Qué te ha dicho con la jermita? Perdón, que hable esa desgraciada Agarra la cachetada ¿Cómo no haces estúpida? ¿De qué barrio será, oye? ¿Cuál es el rima? ¿Por qué? El rima me lo paso por el culo ¿Y cuál es la que viene? ¿Verdad? ¿Y de dónde viene? Hijo, por favor, mentira su cuerpo ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¡Mi abuelo, mi abuelo! ¡Eso que te deja, pija! Ya lo han hecho Ya lo han hecho Ella me ama, no reconoces a mi vida No te ama, está que te usa por tu dinero Solamente porque eres imagen de Hermes ¿No te das cuenta? ¡No! Dile amor, dile que se alargue, que no me sigas ¡Lárgate! ¡Lárgate! Vete con otra persona ¡Qué me voy! Si no te quiero ¿por qué sigues acá? Perdón, soy la mamá de mis hijos, ¿ok? ¿Qué? Soy la mamá de mis hijos ¿Qué? ¡No parece! Ya no te ha dado a ser tu hijo, ya te ha ido a su mamá ¡Ah! ¡Ya! Ya Estamos enamorados Estamos enamorados Estamos enamorados, ya Dile, mi amor, dile que me ama, dile Lo amo Ahí está, ahí está Tamare, me siento bien Tamare, por fin se me dice ¿Qué me vas a decir a los finales? No, 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 no Una más, por mi madre te va yo Ahí está Ahí está, es No, si antes ha llovido Ha llovido y se ha escondido bajo el árbol Te ha ganado, ¿no? Se ha escondido bajo el árbol, concha Ni así Ya, ven, ven, ven Te voy a dar la oportunidad porque hace echarreír a la gente En internet Vengo chano, pesita con su blim blim, mi causa ¿Cómo está papi? ¿Cómo está mi pana? ¿Cómo está mi pana? Toma mi pana ¿Cómo tú sabes el chiste? Estoy diciendo para que subas tu rating Ahora repetirlo de nuevo ¿Cómo está mi pana? ¿Cómo está mi pana? ¿Qué está mi pana? Te voy a dar última oportunidad ¿Cómo está mi pana? ¿Cómo está mi pana? Ahí está No, no, cambio de loco Por fin te veo con el cuello limpio ¿Qué, abandón? ¿Me estás haciendo bañar? En la playa ¿Ah? ¿Qué mientes? ¿Por qué mientesimos yo juntos? Si como te mentiste es el mal retrocedido Si, los camerejos lo agarraron a Rocote No, su cuello está limpio Ahora sí no me puede decir que no Porque se estuvo rascando Este uno es tan cochino Alucina que se ha estado rascando Y encontró su cadena de promoción Alucina Los piojos estaban palteados Porque había guay, como dice Causa, batería Miren esa carmita que está ahí Uy, qué rico Ah, ¿quién va a sacarla? ¿Tú, abandón? El más limpio Ah, yo Yo tenía que decir Ya, causa, miren esa carmita que está ahí Pero está para enamorarla Para decirle palabras lindas Claro, pero tú mismo eres Ah, yo mismo soy Tienes un Y ya tienes un segundo nada más ¡Suelta! Amiga, tenés una botellita Amiga, tenés una botellita Amiga, tenés una botellita por favor Hola ¿Ya qué fue? ¿Qué fue, amiga? Sí, yo también Bueno Hasta va allá en el chiste Ven, hijo, ven Escucha, mijito El limón Ha bajado Antes tu flor no era No, el limón está a 40 ¿O no? Me dijiste que ponía Limón está a 40 soles El limón El limón Ha bajado Puedes echarte al menos limón Ya, no me hables, ¿ya? Si me vas a caer a bailar Ni me hables ¿Quiere decirme algo? Mándame un whatsapp ¿Ya? Por favor Esas alicias tan fuertísimas ¿A qué, gallo viejo? Ya, ya, no No, no Es el abrazo ¿Tienes un poco de superglú Pa' echarle a cajo? No, no Anda tú, pero No, alce los brazos Ya, escúchame Siéntate Y andé Echate un poco de poe Pollo Ey, muñeca ¿Cómo estás, muñeca? Tiempo no te veo Mamacita Ey Princesa Aquí no aceptas la música, imbécil ¿Qué es, tío? ¿Cómo estás, flaca? ¿Qué tal? Te invito a pasear en mi dos ¿Tu carro? No, con mi dos patitas Ey, se, muñeca Lo que pasa es que estamos acá Frey y Philly Amigo, ¿puedes dejarla como estúpido? ¿Qué pasa, amiga? Esa es mi manera de flarte Sí ¿Vas a bailar, muñeca? No, amigo De verdad, no lo conservo No bailo con cerro Amiga, ya, pe Estoy yendo para bailar Nada más, pe ¿Por qué te pones en ese plano? Mira, amigo Un ratito Pero, por favor Ya Un ratito Y de ahí tomamos algo No, no, un ratito Ya, ya Gracias, amiga Gracias, amiga Gracias 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 ¿Qué mierda lo abres? No entiendo No es necesario que lo abra Es que me estás tapando la respiración No lo abras Escúchame, quiero una germa sobrada Botadera Diecisiete añitos Diecisiete añitos Virgen y pura Arriba, pe Diecisiete añitos Ahí está Claro que con la gravedad Ya los años van pasando Y la gravedad te va fallando ¿No? Ya los pechos caen A los veinticinco Treinta y cinco Cincuenta Ya, como tu vieja Ya, como tu vieja Ya, como tu vieja Oye, eras Como la claudita Escúchame Virgen Me llamaba Virginia ¡Virginia! ¡Virginia! Que mi mamá me cuidaba Ya Mi mamá era Esa mamita de edad Que carajo Criaba la antigua Claro Yo era así como ella Ella, ella era tu viejita Ahí está Ella te cuidaba la antigua Nada Ella te aconsejaba No aceptes nada, hija No aceptes nada Porque tú sabes que Boca come Ya ve, ya sabes La tía ya pagó ese tiempo ¡No! ¡No te muero! ¡Esa! Así que ¡Señora healthy! ¡No! ¡No te muero! ¡No te muero! ¡No te muero! ¡Vivencia! ¡Caza! ¡Caza! cerveza cerveza batería cerveza hervida helado que gracias eh, piercen, piercen arena lo tomo ahora la peabre abra gracias amigas vaso 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 pausa, hielo, hielo hielo, hielo ah, se bota el muso carca ah, se bota el muso carca ah, se bota el muso carca ahi esta eso, toma Pepe no tiene música no, no, sino que le han puesto pausa seguro si cantale, bailando saco, pido el amor prisa prisa, prisa todo el muso carca un ritmo final y se bota el muso carca ah, se bota el muso carca sin decir, sin tiempo para besar el paquete, sin uso bueno, si ya no, ya no, ya no, ya no, ya no ya no, ya no, ya no la 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 en la la y la la ¡Gracias! 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 ¡Hacía al baño, amiga! ¡Gracias! 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 ¡ isto es santi-santi.. ¡Gracias, mano! ¡Gracias, mano!